Adriel 717 Nueva encuesta disponible. Fairlap es un caballo esquelético espectral que usa zapatos marrones en los pies, guantes amarillos de Mickey en las manos, una visera verde en la cabeza y un cuello con una pajarita roja alrededor del cuello. Es un mini jefe de Kingdice y hoy veremos sus curiosidades. Curiosidad número 1 La personalidad de Fairlap es la de un comentarista levy estereotípico, como lo demuestra su cita en la pantalla de la muerte. Además, cuando es derrotado, Fairlap grita dinero y tiene varios billetes en sus manos, lo que implica que apostaba a Kupead y Mugman perdiendo y perdió la apuesta. Curiosidad número 2 El nombre de Fairlap es una combinación de un juego de palabras con la palabra miedo y Fairlap, un famoso caballo de carreras. Curiosidad número 3 La subetapa de Fairlap hace referencia a las carreras de derby, un ejemplo de deportes secuestres que se apuesta con frecuencia en los casinos. Curiosidad número 4 La subetapa de Fairlap y Mr. Chimes son los únicos minijuegos de Kingdice en los que se utiliza aviones. Curiosidad número 5 El hecho de que le arroje los obsequios azules fuera de su caja torácica es posiblemente una referencia al dicho común a caballo regalado no se le miran los dientes. Curiosidad número 6 El diseño de su cuerpo, junto con su cuello extra grande, se asemeja un poco a Horace Horace Collar, un personaje de Mickey Mouse. Curiosidad número 7 Fairlap se puede escuchar relinchando durante toda la batalla. Curiosidad número 8 Fairlap tiene patas, pero solo se pueden ver por una fracción de segundo durante la introducción, junto con sus zapatos. Curiosidad número 9 En la batalla, sus guantes son amarillos, pero en la pantalla de la muerte, sus guantes son marrones. Esto puede deberse a una coloración inconsistente. Curiosidad número 10 El jinete fantasmal puede ser una representación del jinete de la muerte, uno de los cuatro jinetes del apocalipsis en el libro de las revelaciones de la Biblia cristiana. Hasta aquí llegaron las curiosidades de Fairlaps no olvides darle a like, suscribirte, compartir y comentar. Ahora pasemos a los saludos. Un saludo a Chidosote Studios, ya está en la encuesta de este vídeo jaja. Gracias por el apoyo. Un saludo a Samuel Lozano Ortiz. Bueno hoy tuviste suerte amigo xd. Gracias por el apoyo. Un saludo a Chino Chino. Gracias por el apoyo. Un saludo a Martín Marambio. Otro que lleva demasiados años pidiendo saludos por lo que veo hoy tuviste suerte xd. Gracias por el apoyo. Un saludo a Twistables 22. Gracias por el apoyo.